¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con las rocas! ¡Encayaremos! ¡Cuidado abajo! ¡A los botes salvó vidas! ¡Ya se rompieron! ¡De la que nos salvamos! ¡Me gusta jugar a los bolos, pero no me gusta hacer el pino! ¡Se está rompiendo! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¿Sólo por un poco de lluvia? ¡Después de todo, creo que tiene razón! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Sí! ¡Ese fue el mejor naufragio en el que he estado! ¡Y he estado en muchos! ¿Es decir que cada alfiler es un naufragio, Pipi? ¡Es mi mapa de naufragios! ¿No lo ves? Debe haber unas ocho o diez islas en todo el océano en donde no he naufragado. Deben estar muy desilusionados. A mí me gustaría naufragar. Un día deberías intentarlo. Yo no tengo barco. Yo sé dónde hay uno. Podemos ir hoy si tienen tiempo. ¿A dónde iríamos? Hay una isla en el lago. La verdad, he perdido mucho tiempo el no haber naufragado ahí todavía. Pero nos podemos ahogar. ¿Ahogar? ¿En un naufragio? ¡Imposible! Es tan fácil como andar en bicicleta con los ojos vendados. Bueno, más fácil que eso. Además, el sol está saliendo. Es un día perfecto para naufragar. No veo ningún bote. Es porque está en el agua. No, no está. ¡Claro que está! Me parece que ese bote ya ha naufragado. Mucho mejor. Ya sabe cómo hacerlo. Aunque necesita reparaciones. Ya está. ¿Estás segura que este bote llegará a la isla? Pues la verdad, espero que no. Si lo hace, entonces, ¿cómo podremos naufragar? ¿Qué más hay aquí? Víberes, higos, herraduras y el mapa del tesoro. ¡Vaya! ¿Dónde lo conseguiste? Lo hice yo misma. Pero nunca has estado en esa isla. ¿Cómo puedes dibujar un mapa así? Tengo experiencia. ¿En verdad hay un tesoro en esa isla? No lo sé, pero al menos con el mapa sabremos dónde buscar. ¡Oh! Oye, una canasta con comida. Sí, creo que debemos tener un naufragio confortable, ya que es su primera vez. ¡Oh, amo los días de campo! ¡Hasta traje un mantel! ¡Qué buena idea! Será útil si nos rescatan hasta el invierno. ¿Listos para partir, amigos? ¡Listo! ¡Lista! En ese caso... ¡Leberán Clash! Estamos cerca de la isla. ¿Qué pasó con el naufragio? ¡Es cierto! ¡Casi lo olvido! ¡Cuidado con las rocas! ¡Encallamos! ¿Están? Aún no, pero pronto estarán. ¡Hombres a bordo! ¡Hicen las velas! ¡Abandonen el barco! Creo que ya lo hicieron. En ese caso... ¡Niña por la borda! ¡Vaya! A eso le llamo un naufragio de primera. Es uno de los mejores que... ¡Oh, no! ¡Los víveres! ¡Se los lleva el mar! Se va nuestra comida. Y el mapa del tesoro. Eso pasa en los naufragios. Pero no importa. Salvé la botella. Al menos tenemos... Algo que beber. ¡Pipi! ¡Ya la vaciaste! ¡Pero claro! Es para nuestro mensaje. Escribiremos una nota. La pondremos dentro. Tiramos la botella al agua. Y esperamos a que alguien venga a rescatarnos. ¿De qué otro modo nos podrán salvar? ¿Dejarlo a la suerte? ¡No, señor! La botella es la única esperanza. Debemos mandarla ahora mismo. Sí. No hay que perder tiempo. Tal vez pasen años para que la encuentren. ¿Años? Ajá. O décadas. A lo mejor siglos. Aquí. Escríbenla, Tommy. Mi letra no es muy buena, que digamos. ¿Qué debe decir, Pipi? Veamos. ¿Qué tal? Ayúdenos antes de morir. El fin se acerca. ¿Y sí? Claro. El fin de la nota. Ahora, ¿qué dije? Ah, sí. Ayúdenos antes de morir. El fin se acerca. Naufragamos sin provisiones. Pero, Pipi, no puede escribir eso. No es cierto. No es cierto. ¿Tú tienes algo? No. ¿Anika tiene algo? No. ¿Yo tengo algo? No. Entonces, estamos en una isla sin nada. Y eso es lo que vamos a escribir. ¡Alto! ¡Eres muy fuerte! ¡Puedes golpear a alguien que esté allá! ¡Ah, es cierto! ¡Ten! Allá va nuestra única esperanza de sobrevivir. Se antoja mucho subir en estos árboles. Apuesto a que el señor Nilsson piensa igual. ¿O no, señor Nilsson? ¿Señor Nilsson? ¿En dónde está? Desapareció. No, otra vez. Siempre hace esto. Un día, en Surabaya, se echó a correr y tomó un empleo como sirviente de una alegre viuda. ¿Eso es cierto? No. Es mentira, claro. Creo que se perdió. ¡Es cierto! Uno de nosotros se pierde en esta extraña isla. Tendremos que organizar una búsqueda. Yo primero. Bien, sabía que contaba contigo. Anika, caballo y yo iremos juntos. Tú busca del otro lado de la isla y te vemos en un punto conocido en una hora. ¿Dónde es? No lo sé. Perdimos el mapa. Pero no te preocupes. ¿Lo encontrarás? Siempre hay un punto conocido cuando naufragas. ¡Señor Nilsson! ¿Me escucha? ¡Señor Nilsson! ¡Oh, oh! ¡Un toro! ¡Torito lindo! Torito, siento haberte molestado. Solo voy a... ¡Corre! Bien, ¿dónde puede estar? Bueno, tal vez se fue a Argentina. O tal vez se fue a dormir. O... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es Tommy! ¡Vamos! Caballo, quédate aquí. Sigue buscando al señor Nilsson. ¡Auxilio! Creo que mejor voy. ¡Auxilio! 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 ¡Tommy! Creo que ya... ¡Auxilio! 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 Ya sé que solo estabas jugando. Pero deberías tener más cuidado. ¿Qué tal si se lastiman? Yo sé que no te gustaría. Sí, ya sé que quieres que me vaya. ¡Auxilio! 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 ¡Pipi! ¡Cuidado! ¡Yee-ja! ¡Yupi! ¡Soy vaquero! ¡Yupi, yupi! ¡Yee-ja! ¡Auxilio! ¡Fue muy divertido! ¡Hay que hacerlo otro día! ¡Ah! ¡Señor Nilsson! ¡Aquí está! ¿Crees que volvamos a encontrar animales peligrosos? Ah, pues yo espero que sí. ¿Tú no? ¡Vamos! Aún hay mucho que explorar. Este debe ser el punto conocido. Parece que la tormenta está por llegar. ¿Crees que alguien haya encontrado nuestra botella? Es posible, a menos que se la haya tragado una serpiente o se la hayan encontrado los piratas. Nunca se sabe con las botellas. ¡Cuidado! Esto está muy alto, Anika. ¿Podrías decirme cómo vamos a cruzar? ¡Ahí está la respuesta! ¡Bien hecho, señor Nilsson! ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Te toca, Anika! ¡Ya me lo estaba temiendo! ¡Sí lo hice! ¿Tú qué crees? ¡Allá voy! ¡Parece una catapulta! ¡Ahora me siento como equilibrista! ¡Quedan con el caballo! No te preocupes por él. ¿Saltará? ¡Le encanta saltar! ¡Vamos, caballo! ¡Es tu turno! ¡Pipi, ¿estás segura de que le gusta brincar? ¡Claro! Pero a veces necesita un poco de ayuda. ¡Ve hacia atrás, caballo! Necesitas más espacio para tomar impulso. ¡Vamos, caballo! ¡Puedes hacerlo! ¡Es ahora o nunca! ¿Listo? ¡Muy bien! ¡A saltar! ¡Sí que le gusta saltar! ¡Naufragio! ¡Naufragio! ¡Es una emergencia! ¡No se pierde! ¿Qué sucede? Hubo un naufragio. ¡Mire! Ayúdenos. Antes de que sea demasiado tarde, el fin se acerca. Hemos naufragado en esta isla sin provisiones. Esto es evidencia. A mí me suena como a romo de provisiones. Yo creo que hay que buscar las huellas. ¿Dónde está el polvo? Pensé que tú lo tenías. En cambio, yo recuerdo... Tú nunca recuerdas nada. Es la letra de Tommy. Dígame dónde la encontró. ¡En el lago! Si se quedan allá, la tormenta los sorprenderá. Tal vez bajo el tapete. ¡Vamos todos! ¡Deprisa! ¡Ahí está! No importa, Clank. Dime, ¿por qué la gente no naufraga en días calmados? ¡No! ¡No! ¡El viento está muy fuerte! ¡Sí! Yo diría que está entre un huracán y un tifón, lo que lo convierte en un hurafón. ¿Qué vamos a hacer? ¡Navegar, claro! No podemos perdernos un viento como este. ¡Todo se aburre! ¿Eso es seguro? No, pero el lago es seguro, al menos por un rato. ¡Pipi, atrás de ti! ¡Gracias! ¡Esa está muy buena! ¡Regresa! ¡Es muy grande! ¿Crees que es grande? No es nada. En las islas de Waikiki, las olas son en verdad muy grandes. Son tan grandes que la gente vive en casas de 200 metros de alto. Cuando quieren visitar a gente de otra isla, esperan a que una ola muy grande llegue. Luego se suben y llegan a la siguiente parada. ¡Sí! Los lugareños lo llaman el Expreso de Waikiki. El único problema es que a veces deben esperar mucho tiempo una ola que venga de regreso. En verdad, mucho tiempo. ¡Viva! ¡Es cuestión de tiempo! ¡Ya tengo hambre! ¡Un momento! ¡Algo le falta! ¡Esperen! ¡Ahora vuelvo! ¿Qué es un sándwich sin sus aderezos? ¡Se está deshaciendo! ¡No importa! ¡Dale una mordida! ¡Alto! ¡Este bote debe ser revisado para ver si está bien equipado. ¡Es el reglamento! ¡Bien es la inspección! ¡Unicleta! ¡Bien! ¡Unicleta! ¡Palos de golf! ¡Bien! ¡Suxafón! ¿Cómo deletrea suxafón? ¡Suxafón! ¿Cómo deletrea suxafón? Verás, S-U-X... ¡Dense prisa! ¡Debemos seguir la inspección! ¿Qué tal si hay una emergencia? ¡Esta es una emergencia! Acabo de pensar algo, Bloom. ¡Increíble! No te he dicho lo que es aún. Oh... Escucha, Pipe ha naufragado, ¿sí? Sí. Y todos los demás están aquí, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, nadie se encuentra en Villa Vilecula, ¿correcto? ¿Qué? ¿Y? 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 ¡Y esa es nuestra gran oportunidad de robar el oro de Pipi! ¿Cuál oro? ¡Ah! ¡El oro! ¡Vamos! Si no se sigue deshaciendo, podremos esquiar, ¿no crees? Creo que es hora de ir a tierra. ¡Ah! ¡Nos salvamos! ¿Qué hacemos ahora? Bueno, podemos ir a patinar o podemos ir a comer pastelitos en mi casa. ¡Pastelitos! ¿Y no puede ir más rápido? Tal vez está cansado por haber dado ese salto. ¿Por qué la prisa? ¿A dónde van? Tenemos que llegar a Villa Vilecula antes de que Pipi regrese del naufragio para poder robar su oro mientras están en el lago. Brillante plan, ¿no? Sí, es una brillante idea. ¡Héjate! Solo espero que Pipi nos entere de esto. ¡Oh! Él sólo bromeaba. ¿Verdad, Bloom? ¡Sí! Él sólo bromeaba. Nos encargaremos de esta peligrosa misión contra cualquier raro decisión. ¡Váyanse ya! A pesar de lo difícil, a pesar del peligro, a pesar del clima... ¡Ah, mi gato Tommy está bien! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡No se darán! ¡No se darán! Al fin, un rescate real. ¡Bravo, mi gato! ¡Nuestro primer naufragio! Pero no el último. ¿Qué quieres decir? Que todavía tengo muchos alfileres. ¡Muy bien! Pero antes de planear más naufragios, ¿no deberíamos terminar este? ¿O sea que hay más? ¿Acaso no lo hueles? ¡Pastel de chocolate! ¡No han sido rescatados hasta que disfrutas un buen banquete! ¡El primero se come el pastel! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!